Hemos cerrado la escuela por el tema de las ratas. Ayer hicieron el té a los chicos y la popó de rata nadaba en el té. Entonces eso ha sido el inconveniente entre nosotros los papás, para venir a que nos den alguna solución. Porque los chicos están en clase y las ratas se te cruzan como si nada. Eso nosotros queremos una solución. Señora, ¿cómo se entera usted de lo que estaba pasando con el tema de las ratas? Por los papás. Me mandaron un mensaje en el WhatsApp y los chicos también dijeron que vieron rata y que sirvieron el té así con excremento de rata. Y por eso estamos acá para que desinfeccionen la escuela. ¿Ustedes este problema es reciente o ya lo conocían de antes? Es un problema que viene de hace rato. No, para mí es reciente. Yo no sé si más antes hubo, no sé. Pero para mí esto es reciente. Esperamos una respuesta favorable, esperemos. Así que eso estamos esperando. ¿En principio usted tiene una hija, un hijo acá? Sí, tengo un hijo. ¿En qué grado? ¿En cuarta hora? ¿Es la primera vez que vio ratas o ya había visto antes? Había comentarios que había, pero bueno, ahora ya se ven las ratas ahí a simple vista. Me comentaban que había en los armarios también, así que entre todas las madres decíamos que no haya clases hasta después de las vacaciones para que desinfecten todo, porque no pueden tocar los libros, nada, los chicos. Gracias. 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 Gracias.